Yo sé que tú me subestimas, que no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a mi implorarte No escuches el momento y ahora estoy enfrente de tu casa Estando como un loco hacia la virtud Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, típico sino, damos los platos, te traigo flores, ropa y zapatos Yo por tu amor, sacudo el polvo, pierdo la cama Te hago el café por las mañanas Doy un masajito al despertar, para que empiece el día con deseos, con deseos de amar Tal vez nunca podrás imaginar de lo que sería capaz, tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a mi implorarte No escuches el momento y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco hacia la virtud Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, llego las plantas, saco el perrito, pago la renta de nuestra casa Yo por tu amor, preparo los niños, los llevo a la escuela, pinto la casa, por dentro y por fuera Quiero un crucero de excursión, para que vivas como una princesa, mi amor Yo por tu amor, llego las plantas, saco el perrito, pinto la casa, mi amor Y llevo un crucero de excursión, para que vivas como una princesa, solamente tú, mi amor Y llevo un crucero de excursión, para que vivas como una princesa, mi amor Y llevo un crucero de excursión, para que vivas como una princesa, mi amor